¡Muy bien! ¡Último bloque! ¡Último bloque! ¡Ya estamos con Carlos Torres! ¿Ya puedo gritar? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Estamos ahí! ¿Cómo se ríe de lo que estoy diciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ya puedo gritar! ¡Qué grande! ¡Carlos Torres! ¡El garante de la telenovela Amar y Vivir! Carlos, muy, pero muy buenas tardes y bienvenido a Paraná. Un saludo muy especial para todos, para toda la gente de Argentina. Gracias por la invitación. ¡Un saludo! Te cuento, Acá en Paraná es una de las series más vistas a Amar y Vivir. Es furor la historia de amor entre Irene y Joaquín. ¡Es impresionante! Mira, si lo he sentido un poco en mis redes sociales y el público argentino presente, pero que me lo digan de esta manera, al estar aquí con ustedes me alegra muchísimo, muchísimo. Creo que lo más bonito que puede pasarnos a nosotros como artistas, como actor, es precisamente eso, que lleguemos a otros países y a otras ciudades con el talento y con el entretenimiento. La verdad que sí, Carlos. Yo te quiero agradecer de vuelta y que nos contes un poquito cómo estás viviendo esto de Amar y Vivir, ¿no? Este éxito que estás viviendo que está en todo el mundo ahora con Netflix, ¿no? Que se subió a la plataforma. Mira, feliz, feliz. Tengo que reconocer que Netflix en mi carrera ha aportado muchísimo. Digamos que yo llevo una carrera un poco larga aquí en Colombia, gracias a Dios. Estoy actuando desde mis 17 años, 18 años, pero Netflix me ha permitido precisamente esto, poder expandir mi carrera a otras ciudades, a otros países. Mira, Amar y Vivir fue una serie que se hizo aquí en Colombia en los ochentas, ¿no? Sí. Entonces, un éxito hace 20, 30 años, muy exitoso aquí en Colombia, y nosotros tuvimos la oportunidad de traerla nuevamente aquí al 2020, y como les decía hace un momento, con todo este tema de la plataforma, hizo que ese éxito saliera de Colombia, entonces estamos felices. Qué lindo. Contanos un poquito sobre este Amar y Vivir de la actualidad. En Colombia ya se televisó el año pasado, si mal no recuerdo, ¿no? Así es, así es. Hace cuatro meses salió del aire aquí en Colombia, un éxito rotundo, gracias a Dios, y la gente muy conectada, muy, muy, muy conectada. Como les decía, de parte de nosotros, del elenco, sabíamos que era un producto ganador por la historia, porque la gente ya la conocía, entonces sabíamos que era un producto ganador, y traerla a la actualidad y permitirle a la gente que no tuvo la oportunidad de verla hace 30 años, que, digamos, mi generación, porque realmente yo no vi la primera versión, no tuve la oportunidad de verla, y los directores nos prohibieron rotundamente que la viéramos, nos dijeron que querían hacer su propia versión, su nueva versión, entonces para mí es un placer que esta nueva generación, que no tuve la oportunidad de verla, puedan disfrutar este guión, que es maravilloso, este libreto es maravilloso. ¿Cómo hicieron con el tema de continuar con las filmaciones? Me imagino que la segunda temporada, entonces, si es que va a haber alguna segunda temporada, no pueden filmar, quiero imaginarme que todavía en Colombia también siguen con cuarentena, ¿no? Correcto, bueno, de hecho, mañana, primero de septiembre, se levanta la cuarentena en Colombia, en Bogotá, que es la capital donde vivo yo, donde me encuentro en este momento, entonces ya se está empezando a reactivar todo, ya se está empezando a reactivar, ya tengo entendido que vamos a empezar a retomar grabaciones, y esperemos si podemos retomar una segunda temporada de Amar y Vivir, que la están pidiendo así, aquí todos. Sin avistar el final y contándonos así, por arriba, ¿nos vamos a quedar contentos los fanáticos de Amar y Vivir? ¿Nos va a quedar la incógnita? ¿Tiene un final abierto? ¿Da para otra temporada? ¿Qué les puedo contar? Bueno, como te decía, el último capítulo es mi favorito de toda la serie, eso sí, se los garantizo y espero que para ustedes también, y aquí en Colombia pasó lo mismo, el último capítulo fue el preferido. Fueron, fue el preferido porque se une todo, todo, todo se une en ese último capítulo, y es muy emocionante, se van a dar cuenta, no se van a arrepentir, es lleno de demasiadas emociones, la historia tiene un chilo muy interesante, que no les quiero adelantar en ese último capítulo, y segunda temporada, bueno, como dicen, nada es imposible. Júbatela, júbatela. Segunda temporada, nada es imposible, Dios quiera, Dios quiera que se pueda hacer. Bueno, cuéntanos un poquito de vos, de tu vida. Así es, bueno, sí, tengo novia, tengo novia hace ya 7, 8 años, vivo en Bogotá, pero realmente soy de Barranquilla, de la costa de Colombia, soy costeño, vivo en Bogotá. Bueno, de Shakira, de la barcanra Barranquilla, ¿no? Exactamente, de la ciudad de Shakira y de Sofía Vergara. También, divina, divina. Che, Carlos Torres, bueno, no sé si conoces a Argentina, has tenido la oportunidad de viajar hacia el sur. Mira, te soy sincero, solo he tenido la oportunidad de ir una vez, fue el año pasado realmente, porque la reina del flow, ¿cierto? Después de estar en Netflix, la compró Telemundo Internacional y el lanzamiento lo hicimos en Argentina, en Buenos Aires. Viajamos parte del elenco de la reina del flow y estuvimos en Argentina, en un lugar súper bonito, haciendo el lanzamiento, recibiendo también a los fans de la reina del flow. Carlos, te pregunto, ¿cómo fue para vos interpretar el personaje de Joaquín, no? Te voy a ser sincero, aunque pareciera un personaje fácil y la gente a veces tiende a pensar que hacer un personaje de bueno es sencillo, para mí personalmente son los más difíciles y es precisamente por eso, porque tienes todo el tiempo que estar siendo, entre comillas, como el perfecto, ¿cierto? El tipo bueno siempre. Lo más difícil, sin duda alguna, era eso, porque para los que de pronto van un poco más adelantados en la historia, Joaquín empieza a tomar el camino equivocado, ¿cierto? Empieza a tomar el camino equivocado, a tomar decisiones erróneas, por decirlo de cierta forma, y lo más difícil era mantener, a pesar de que estuviera tomando el camino equivocado, que su integridad y la gente dijera, no es él, ¿sabes? No es él el que quiso irse por ese camino, la vida lo llevó por ahí. ¿Y la relación entre ustedes en el elenco es tan buena como se ve al aire? ¿Con Ana María, con Churi, con los demás? Los que han visto la historia, la historia se divide en dos, ¿cierto? Por decirlo de cierta forma, los delios. Exacto. Y la milagrosa. Yo estaba todo el tiempo con los delios, con los malos, y la milagrosa también ellos grabando su historia, pues se grababa con dos directores, cada director llevando la historia. ¿En simultáneo? En simultáneo, correcto. Y cuando nos encontrábamos, era como que, bueno, ¿ustedes qué están haciendo allá? No, mira, nosotros estamos llevando la historia por este lado, no sé qué, bueno, y ustedes allá, no, nosotros vamos bien. Bueno, nos vemos dentro de dos semanas. Chao, chao. Qué bueno, qué bueno esto detrás de cámara, qué bueno esto. Un profesional con todas las letras, Carlos Torres, y la presencia de tenerlo aquí con nosotros es realmente increíble. No, muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy feliz, ojalá realmente cuando toda esta pandemia baje un poco, podamos ir a Argentina, ojalá por trabajo, o si no, por vacaciones. Ojalá. Por lo que sea, obviamente conocer mejor el país y a toda la gente, me encantaría. Muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial a toda la gente de Argentina, a toda la gente que está conectada, besos, abrazos. Sigan conectados con Amar y Vivir, que, por ejemplo, que estás en el capítulo 10, te falta muchísimo, capítulo 45, estás ya terminándola. Es una historia maravillosa, disfrútenla de verdad, hecha con todo el amor. Claro, muchísimas gracias. Te queremos un montón en Argentina. Gracias. Un aplauso para vos. Feliz.